Hola niños, nosotros vamos a practicar la letra O. ¿Qué empieza con la O? Bueno, miren, aquí está la O de oso, oso, O-O-O, oreja, lo que tiene el oso, ocho, el número ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, O-O-O, ocho, aquí está la forma, el óvalo, octubre, el mes octubre, fíjense, no es octubre, pero octubre, y aquí once, diez, once, y para ponerle fin, olla, olla, bueno, vamos a tomar la libreta de español, ¿la tienes? Yo puedo esperar, a ver, sí, y vamos a encontrar una página que está en blanco, bueno, aquí está una página en blanco, y vamos a hacer escritura al arco iris, para ti, tú lo vas a hacer con lápiz, por favor, primer paso es lápiz, pero para que tú lo veas bien, lo voy yo a poner en pluma, lápiz, ok, para dibujar la O, se empieza aquí arriba, y es una curva redonda, si quieres escribir una letra, empieza encima, si tú quieres empezar, mejor, 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 si tú quieres empezar, empieza encima, para hacer la minúscula también se empieza aquí arriba, y se da un círculo por todos lados, luego nosotros escribimos esta misma con nuestros colores, color rojo, color, oh, en Boys and Girls, you don't need to write this, I'm trying to show you how rainbow writing works, anaranjado, con el color amarillo, no se ve pero está bien, ahí, amarillo, con el color verde, con el color azul, luego con el color morado, a ver, así que cada vez practicamos con el rojo, oh, oh, la grande mayúscula, la chiquita minúscula, y la voy a poner aquí, a ver, anaranjado, oh, oh, con la, con el color amarillo, digo, oh, oh, start at the top, empieza encima, por favor, arriba, a ver, verde, verde, oh, oh, luego azul, y para ponerle fin, oh, oh, ahora niños y padres, si es muy chiquito ese oh, está bien hacerlo lo más grande también, pero para ahorrar este, páginas, yo voy a usar esta misma página para hacer la o, la a, la i, la u y la e, pero si ocupan más páginas, está bien. Ahí.